2. Megan M. A. R. K. L. E. Fue acusada de ignorar a su madre, Doria Raglan, al elegir los nombres de su recién nacida, Lilibet. El duque y la duquesa de Sussex anunciaron el nombre de la hija como Lilibet Lili Diana Mountbatten Windsor después de su nacimiento el 4 de junio en Santa Bárbara, California. El príncipe Harry y Meghan eligieron nombres muy significativos, con el primer nombre de Lili como tributo a la bisabuela del bebé, la reina Isabel II, cuyo apodo familiar es Lilibet. Según los informes, el apodo se originó en la infancia de la reina cuando luchaba por pronunciar Isabel, y fue utilizado por su padre, el rey Jorge VI. Además, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, también se refirió a su esposa como Lilibet, y escribió a su suegra después de su boda, Lilibet es la única cosa en el mundo que es absolutamente real para mí. Por supuesto, el segundo nombre de Lili, Diana, es un tributo a la difunta madre de Harry, la princesa Diana, que murió trágicamente en un accidente automovilístico en París en 1997. Sin embargo, hubo una sorpresa después de que Doria, con quien Meghan supuestamente es muy cercana, fuera omitida de los nombres de Lilibet. Podsafe de Queen está alojado por Ann Gripper y cuenta con el editor real de Daily Mirror, Russell Myers. Un observador real dijo, reafirma lo extraño que es que quieran distanciarse de la firma ya que la ven como una institución con un impacto tan negativo, arrastrando públicamente a la familia real de la que la reina es la cabeza, pero para continuar con el estilo ellos mismos como príncipe y duquesa y nombran a su hijo como la reina. Además, están descuidando el lado, de Meghan, hubiera sido mucho más dulce tener el nombre de Doria incluido si la idea fuera honrar a las mujeres fuertes en sus vidas. Leí que Lily es para honrar a Doria porque llama a Meghan Flor y eso es dulce pero no increíblemente obvio. El experto real, el señor Myers, puso en duda la sugerencia de que el nombre Lily era una oda a Doria y estuvo de acuerdo en que era sorprendente no ver ninguna referencia a la madre de la duquesa de sus ex. El señor Myers dijo, me sorprendió que no se mencionara a Doria en los nombres. Eso es lo que he hecho por mis hijos, usted da los nombres de ambos lados. Siempre se pensó que Doria, instructora de yoga y ex trabajadora social, había mantenido un fuerte vínculo con Meghan. Estaba al lado de Meghan el día de su boda, a pesar de que el padre de Meghan, Thomas, no asistió en medio de un escándalo fotográfico escenificado. Además Doria, que vive en Los Ángeles, viajó al Reino Unido en abril de 2019, antes del nacimiento del hermano mayor de Lily, Archie, y se quedó para el bautizo del niño. Según los biógrafos de Meghan, también fue Doria quien le dio la noticia del nacimiento de su nieto al ex marido Thomas Markel. De hecho, durante la explosiva entrevista de dos horas del duque y la duquesa de sus ex con Oprah Winfrey en CBS en marzo, Meghan elogió a Doria por permanecer en silencio y dignidad durante cuatro años, mientras veía a su hija luchar con la vida real. En agosto de 2017, Meghan le dijo a la revista Glamour sobre su vínculo cercano con su madre, refiriéndose a Doria como su mejor amiga. Ella dijo, para mí, ver este nivel de sensibilidad de toda la vida hacia la crianza y el cuidado, pero al mismo tiempo, mi madre siempre ha sido un espíritu libre. Tiene rastas y un aro en la nariz, ella acaba de correr el maratón de Los Ángeles. Podemos divertirnos mucho juntos y, sin embargo, todavía encontraré mucho consuelo en su apoyo. Esa dualidad coexiste de la misma manera que lo haría en un mejor amigo. Según los informes, Harry también ha estado muy cerca de Doria desde la decisión de sus ex de renunciar a sus altos roles reales. Meghan y Harry actualmente se están tomando un tiempo en los Estados Unidos para pasar más tiempo con sus dos hijos pequeños mientras han firmado una serie de contratos lucrativos con las plataformas de transmisión Netflix y Spotify.